Mito Mito no solamente representa la moralidad con la huaconada y sus máscaras que reflejan la cultura y la tradición del distrito sino que también albergan a dos monumentos históricos como son Cóndor Muyuna y Guavi Guavi que son un papel fundamental para preservar las costumbres de Mito Bien, Gazzetta Massin, conocemos un poco sobre estos imponentes formaciones geológicas en esta segunda parte así que no te lo pierdas En el mismo distrito de Mito se ubica el parque natural de Cóndor Muyuna que cuenta con atractivas formaciones geológicas y miradores naturales en donde los turistas puedan liberar sus tensiones siendo este un paisaje mágico y agradable que logra apreciar el imponente nevado de Huaitapallana y en donde conoceremos un poco más sobre este lugar Buenos días, hoy nos encontramos en el anexo de Villatulo del distrito de Mito en el lugar paraje turístico Condor Muyuna estamos ubicados en la margen derecha invitándole la bienvenida a este lugar maravilloso Condor Muyuna que ha formado sus formaciones geológicas por la naturaleza miles y miles de años que se ha formado naturalmente tanto por las lluvias, el viento que se ha ido formando a la vez podemos observar también aquí nuestra naturaleza, las aves como el gavilán, aca, el tupo o el búho como lo conocen también al venado, al zorro, la vizcacha que existen en este lugar, en este paraje turístico también darle la bienvenida para disfrutar todo este circuito hecho por la naturaleza y también darse una una forma de de alimentar esas energías al transcurrir todo el circuito Condor Muyuna le llamamos o le llamaron desde nuestros abuelos Condor porque existía años y años el Condor aquí en este lugar y Muyuna porque el Condor daba vuelta en todo este lugar alimentarse de todos los animales que existían que por los años que fallecían por intermedio de las lluvias de las granizadas que caía había animales que se eran llevados por las venidas también que fallecían que nuestros señores abuelos trabajaban con anteriormente con los burros burros de carga que llevaban sus productos entonces fallecían en el circuito y los Condor terminaban alimentándose de él y ahora nuestra nueva generación estamos cultivando o manteniendo este lugar paraje turístico Condor Muyuna que más decirles invitarles que bueno llegando de Huancayo estamos a 21 kilómetros de la ciudad de Huancayo si nos podemos guiar frente a Concepción más conocido todo el mundo conoce lo que es La Huaycha a un kilómetro de La Huaycha tomamos el carro margen derecha que baja a Huancayo los faunibus agarramos la carretera margen derecha y llegamos exactamente carretera central paradera de Villa Tulo ingresamos estamos a 800 metros de la carretera central el costo de ingreso es dos soles de las personas adultas y un sol de los niños a invitarle a todos los ciudadanos turistas hermanos turistas nacionales también extranjeros que visitan este paraje turístico Condormuyuna que es nuevo y le demostramos toda la naturaleza que he hecho por la misma madre tierra sin duda nos quedamos asombrados de lo maravilloso que es Condormuyuna sin embargo a pocos metros encontramos Guaui Guaui ubicado en el anexo de San Juan de Mataulo que es conocido por sus formaciones arcillosas estilizadas y esculpidas con maestría y mucha paciencia por la naturaleza y que se asemeja a castillos llenos de misterio y que conoceremos a este esplendor de la naturaleza bienvenidos a nuestro paraje turístico el Guaui un circuito turístico que podemos apreciar Guaui Guaui que significa bebés le doy la bienvenida a Gaceta Magazine que se hacen presente ¿para qué? yo creo que la finalidad con la ayuda de ustedes vamos a llegar a más turistas vamos a llegar a lo que es a nivel nacional y por qué no decirlo internacional un lugar mágico el turista el ser humano cuando ingresa tienen contacto con la naturaleza es algo increíble le doy las gracias por haber venido ya les conté la historia tan de pasada que significa Guaui Guaui por qué estas formaciones geológicas y estos bebés de arcilla fue por una maldición hecha por los apus y los dioses que estaban enamorados de la princesa que no les dio nada no les abrió el corazón y más bien a lo contrario abrió a un guerrero que vino a conquistar ¿no? a Jatunzauza que fue Pachacute tuvieron hijos pero la maldición de los dioses y de los apus fueron que fuera una mujer florífera y que tuviera muchos hijos pero no humanos sino de arcilla y como ustedes lo pueden apreciar aquí están los Guaui Guaui gracias a ustedes que se hacen presente ahora sé que va a ser muchos muchos reportajes más la gente cálida de San Juan de Mataulo les digo que Guaui Guaui está ubicada en el anexo de San Juan de Mataulo distrito de Mito provincia de Concepción departamento de Junín está en el corazón del valle del Mantaro unas formaciones geológicas que son una maravilla como lo pueden apreciar todos los turistas están invitados a venir a visitarnos la gente muy gente hospitalaria somos unos pobladores un aproximado de 110 a 120 que queremos también generar y presentarnos ante el Perú o ante el mundo con nuestras formaciones geológicas así para generar nuestra pequeña economía para nuestros familiares bienvenidos a todos los que han venido y bienvenidos a todas las personas el costo de ingreso desde un inicio es primero fue de un sol tienen sus servicios básicos su agua su desagüe su bañito tienen estacionamiento gratis y el costo para todos es la suma de dos soles también están viendo que hay señoras que expenden sus pequeños productos hay artesanía hay este también algo de comer de la zona entonces bienvenidos y muchas gracias guaui guaui para todo el mundo y finalmente el resultado geológico de ambas monumentos nos hace reflexionar que al llegar a la cima no dudemos en pegar gritos eufóricos y de apreciar lo hermoso que es nuestro valle del mandaro y que está en cada uno de nosotros valorarlo y cuidarlo para toda la vida y no podemos terminar esta gran aventura sin agradecer a todos los pobladores de mito que hacen que su distrito sea único y acogedor para cada uno de los peruanos y acogedor